Como si alguna infancia su influencia diabólica se hubiera apoderado del alma de esta competidora, después de haber asestado un golpe demoledor contra su adversaria quien prácticamente noqueó, esta última decidió salir del lugar, declarándose derrotada y su compañera, en lugar de haber asumido un acto deportivo, fue detrás de ella y le asestó una patada por la espalda, lo cual provocó que la otra chica cayera de bruces y se rompiera la nariz. Lo que no solo fue un acto antideportivo y antisocial, sino una muestra de las malas enseñanzas que a veces reciben los jóvenes en sus casas, en la escuela y en la sociedad. Es por ello de vital importancia reorientar a la juventud, para alentarla a que vaya a la conquista del éxito, pero de ninguna manera actúe con soberbia, prepotencia y abuso en contra de los demás. Porque eso lo que provoca es seguir cayendo en la degradación social y vivir en un estado de barbarie que prácticamente es el que nos ha tenido sometidos de mucho tiempo atrás. Por eso es urgente que las autoridades competentes en todos los niveles, incluyendo las deportivas, hagan algo para evitar esta situación. México no puede seguir viviendo en el salvajismo. Muchas gracias. 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 Gracias.